Hola, hola, chiquitos, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a compartir un ratito de música. Hola, hola, chiquitos, qué gusto verlos. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a cantar una canción que se llama Pasa el batallón. Y la letra dice así. Pasa el batallón, pim, pim, pom. Soy el soldadito que toca el tambor. Bien atentos, vamos a escuchar. Bien, ya la escuchamos. Ahora vamos a cantarla. Gracias. Gracias. Bien, ya que no sabemos nuestra canción, ahora vamos a acompañarla con una secuencia de movimientos con nuestro cuerpo. Y vamos a empezar de arriba para abajo. Vamos a empezar con nuestra cabeza. Y la vamos a mover de un lado a otro. Ahora vamos a ir con nuestras manos, las vamos a cerrar y en forma de puño vamos a hacer puños arriba y abajo. Háganlo conmigo, puños arriba y abajo. Ahora vamos a aplaudir. Vamos más abajo y ahora vamos a mover nuestras piernas y nuestros pies y vamos a marchar. ¡Listos! Háganlo conmigo. Bien. El día de hoy vamos a trabajar con el pulso. El pulso es el motor de la música. Este es uniforme y hace que la música no varíe. En nuestro cuerpo lo podemos encontrar en nuestro corazón. Vamos a poner nuestras dos manos en nuestro pecho. Vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar escuchar y sentir nuestro corazón para localizar nuestro pulso. ¡Listo! Ahora vamos a escuchar la canción de Pasa el batallón y vamos a ir marcando el pulso con nuestra secuencia de movimientos. ¿Se acuerdan cuál era el primer movimiento? Mover la cabeza. ¿Cuál era el número dos? Los puños arriba y abajo. El número tres. Las palmas. Y el número cuatro. Marchando. Ahora, muy importante. ¿Qué dijimos? Que el pulso no varía. Entonces no podemos empezar con los puños lento y de repente alocarnos. O empezar con las palmas rápido y de repente ir muy, muy, muy lento. Vamos a ir con la música. Bien atentos para que escuchemos el pulso. ¡Listos! Vamos a empezar con nuestra cabeza. Puños. Puños. Vamos a ir con nuestras manos a aplaudir. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo más rápido.